Muy bonita, hermosa, mi propósito. Cinta, preciosa. Ahí está, atención para gol, puede ser gol, gol. La pide por el medio de Dani Luna, pero me cerra la controla, la pisa, descarga rápido para la zona de Renni. Carabillo, que la pone a picar, le está parando Ricardo Phillips. ¡Eve gol! Entregó la pelota más adelante para que llegue Alvarado, Alvarado que va, Alvarado que presiona para quitarle la pelota, pero con una falta, dice el árbitro. Pero si viene Phillips, Phillips, coutor del tanto que arranca el panameño, ha entrado en escena. Aquí está Renni, por la derecha, corre por acá. Jugaba Chicaiza, otra vez Janer, Corozo, jugador de selección, se equivocó la entrega del pase. Está recuperando el equipo del 9 de octubre, salida con Oro Danú. Y es el directivo principal de la academia, La Unión. Se fueron los muchos chicos. Getting clear for Independiente Medellín. Pineda misses the tackle. Clips in the direction of the loose, 1v1 on the near side. Atención a que hay infracción. Sí. Dos al cruce. Nazarino. Pilota disfrutada, Jiménez no pudo en esta. Girará en largo. Mano a mano en el fondo, atención, la diagonal de Williams. La eliminación directa con Río al paraguayo. En ese caso pasó River Plate. Mal pase. Le entregó una sandía prácticamente a Juan Diego Rojas. Y ahora Chicaiza. Chicaiza es el que haría delito a su compañero, la va perdiendo. Y ahora de contraataque se viene el físico Newton. Es una fiesta, o se vive, una verdadera fiesta futbolística como debe ser. Reactivándose de a poco en el mundo. Cómo él mismo se termina fabricando los espacios. 25 años, 1 metro 83. Será fundamental tratar de cerrar en los espacios, cortar esos circuitos en salida al 9 de octubre. Y a propósito, todo el aprecio. El profe Faiba que también mostró un perfil polémico, ¿no? Claro, en el caso de ganar también la segunda etapa, está muy directo. Llega la pelota con el cuadro. Ya va a salir Escobar. Viene nuevamente. Se inaugura el marcador. La gente... ¡Epa! ¡Epa! A veces participación de Libertadores o Americanas. En el caso del 9 de octubre quedarse en la categoría. Macaraco Liga está ganando Barcelona Sporting Club con el gol del número 10, Torero. Bueno, novedades entonces. La pelota viene Larriga. El balón para el gol de la cabeza. Lo vuelve a tomar. Va enganchando. Que la tiene que ver también.